El primero, mañana y el sábado y domingo también los juegos van a comenzar a la 1.20 Mañana está Justin Fields, Justin Steele, perdón, y la lomita de los suspiros Y el sábado vamos a poder ver el debut de Strowman, este lanzador que vino de los metropolitanos de Nueva York Y que le tienen pues mucha esperanza de que haga algo importante con esta novena de los cachorros de Chicago Nico Horner conecta el primer honrón de la temporada 2022 de las grandes ligas Y pues prácticamente Ian Hunt estaba sellando la victoria para los cachorros de Chicago En este momento obviamente están saliendo más que contentos la fanaticada Y pues no es para menos ya que el equipo